... Nace en Las Flores, provincia de Buenos Aires, Roberto Firpo, pianista, compositor y director de orquesta típica. Fue una figura sobresaliente de la época de oro del tango argentino. El presidente Julio Argentino Roca es agredido por un individuo que le asestó un duro golpe en la cabeza con una piedra. El agresor fue detenido por Carlos Pellegrini, que estaba al lado del jefe de Estado. Renuncia el ministro de Educación Oscar Iván Isevich, y es reemplazado por Armando Méndez San Martín. Iván Isevich vuelve al mismo ministerio en el gobierno de Isabel Perón. Comienzan a funcionar las Universidades Nacionales de Entre Ríos, San Juan y San Luis. Se estrena la película La Nona, dirigida por Héctor Olivera, interpretada por Pepe Soriano, Juan Carlos Altavista, Osvaldo Terranova y Guillermo Bataglia. El Banco de Italia, una de las entidades más prestigiosas y antiguas que opera en el país, es liquidado. La movilización de su personal logró... La movilización de su personalidad. La movilización de su personalidad. La movilización de su sistema esint Когдаâr. La movilización de su entregar. La movilización de su personalidad. El gran valor UWana Ise Gracias.